Rolas de 1500 para la banda que viene a bailar Vamos a dedicarle a esta rola en especial en esta noche para especial Para mandarle un saludo al príncipe estrellas del éxito Para el patroncito, el patroncito Terco Grábale barcos en vivo Grábale Si yo sé que tú también sientes lo mismo Vamos a bailar esa copia Alejandro Varela Vamos a bailar Que baile Chambelé Alejandro Varela Hecho de Alejandro Varela Marcos Inicia En los bailes andamos A ver, la cien estrellas del éxito Representamos Reyes del marido imperio Así nos llamamos Jefes de Jefes Esampan Jefes de Jefes El rey de las nieves Y todo el ivo Quiero ser Te compito diez Uno para el terco En Zorra Ese tímido El Chaymol En� lives Juanito Es el play Príncipe Sombra y ese El maldito J J Andrés Dreamer Campulín El Sony El Vicky El Silver King Super El Blue El Slow Chamaco Diamante Es el Camarón Y el Slim El Sigue El Saltillo Tequila El Chambelé El Tello El Jova Y el Bené El G El Chino Zinqui Flaquito Esvay El Junior Jody Castillo Pulguita Jati Evi Lafani Lo dice El Terquito El más jovencito Virgencito El que no está usado Como el Emilio Hijo del Terco Pura Pura Centrellota Pura Centrellota Pura Centrellota Luna Ramírez Si peineros de daño Vamos a bailar Dice Moviendo droga Como el Chapo Escapando de la tira Como Caro Quintero Estrellas del éxito Aquí donde sea Siempre primero Zorra El Patroncito Terco 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 Emilio Bravo Que quiere su Chaboy El Emilio Juanito Príncipe JG Diamante Sombra Yosei Andrés Yves Sonrisas Cruzito El Vicky Silberquín Capulín Verte superior El Chuy Junior Black El Pum Chamaco Santillo Y el Tobi Pocky Siki Jovan Chapere Maldito Gio El J Sucio Chino Dímido Junior Lo dice Terco 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 Dice Dice de bloque Bloque Siempre representando Ausente Toda la pinche 4 El Topo Leo Gustavo René Chado Brian Abadina Rorubia Dominicano Verani Aldo El J Grifo Chacayene Chapulí Y toda la 4 4 4 4 Tema Dedicado Esta noche Para 9 14 Que nos acompaña El Biggie Spy Vamos a bailar Y todos los cholotes Que hoy nos acompaña La banda poderosa Vamos a bailar En mi cabeza Mi placazo En mi cuello Mi rosario En mi mano Mi favor Si te metes Con los cholotes 1, 6, 7, 2, 13 13 de la historia Chamacos locos 108 Yamaques La banda de Jamaica Le mandamos al patio Lo dice el chino Cholotes 1, 6, 7 Lobo chino Chivo Joker Enrique Temerario Texita Cruzito Estrella Casper Tema dedicado Para el travis El travis El cuqui Y el ojo Osito Estupi Chicano Tilo Bono Soyallín Todos los 6, 7 Las 13 de la historia Mis canales Difunto Pelón Yuji Para Richi Boyejas Covita 100% Cholotes Y la 13 de la historia Dice cargando Mi rosario Cargando Esta noche Pico Ya Representando El maldito Barrio Toda la 2, 13 13, 13, 13 Cholotes 1, 6, 7 Para Chay Trevilí Cookie Osocito Daya Chino Mi Tema dedicado Para el gaspe Para el caras Lagrimitas Sicario Es Spicky Peso Dado 7 Scrapi Estupi Chucky Chino Veno El micro Y el memo Bayo Montana Chaggy Spide Pelusa Y todos los Cholotes Cholotes Chol Chol 1, 6, 7 1, 5, 2 2, 13 En grande Dice de boca en boca Siempre seremos hablados Reconocidos Bautizados como los reyes De panico imperio Lo dice Jane El grifo Estrellas del éxito Muras de estrellotas Muras de estrellotas Que nos acompañan El zorra Terco Juanito Emilio Bravo Príncipe J G La sombra Y ese A3 Ripe Capulín Y el sol El pique Sible Bien Fecho Superior El blake Chamaco Diamante Estrellas De la cumbia Queremos hablar A toda la familia Bruno Que nos acompañan Esta noche De la familia Que nos acompañan De la familia De la familia